¡Bienvenidos! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda Style. En esta ocasión te enseñamos a hacer el modelo 4 del número 2 2022 de Burda Kids. Se trata de un pijama unisex con puños en las muñecas y en los tobillos con el que podrán jugar y dormir. Es muy cómoda de llevar gracias a su corte amplio y los cierres automáticos facilitan a los niños la tarea de quitárselo y ponérselo. Utiliza telas de punto o de forro polar para que sea suave y cómodo. Nosotros hemos utilizado una tela de punto de Domotex. Puedes adquirirlas en tiendas especializadas que dispongan de telas de esta marca. Vamos a utilizar los utensilios de costura habituales y además, entre tela, cierres automáticos y una aguja especial para punto. Recorta las piezas 1 a 5 fijándote en el plano de corte y transfiere las marcas de trazo necesarias para unir las piezas. Coloca entretela por el revés de la pieza de la botonera 3 y pásale la plancha. Inserta un cuadrito de entretela en las esquinas de los delanteros si la tela no ofrece la suficiente estabilidad. Dibuja las piezas A y B de la misma tela siguiendo las medidas de la tabla de la revista. Para coser voy a utilizar la máquina de coser EXCELLENCE 580 MASS de ELNA y para sobrehilar la remalladora ELNA EXTEND 864 AIR. Empezamos por la costura central delantera y trasera y las botoneras. Sobrehila los márgenes de costura de la costura central delantera y trasera. Prende con alfileres la costura central trasera derecho con derecho y cose la costura. Coloca la costura central delantera derecho con derecho, prende con alfileres y cose los márgenes de costura de la esquina hasta el número de costura 4. Dobla las botoneras revés con revés a lo largo, repásalas con la plancha y préndelas con alfileres en las líneas de tope sobre las piezas. Cose las botoneras desde el número de costura 1 hasta la esquina inferior del delantero. Haz un corte en diagonal en los márgenes de costura de los delanteros hacia los extremos inferiores de la costura hasta la línea de pespunte. Como este es un pijama de niño, voy a prender con alfileres la botonera izquierda y la botonera derecha. Cose los extremos inferiores de las botoneras juntos en el borde horizontal del delantero. Sobrehila los bordes delanteros y luego los extremos inferiores de las botoneras. Plancha los márgenes de costura hacia un lado y luego cose los delanteros junto a la botonera. Ahora sigue con las costuras de los hombros y el vivo del cuello. Prende con alfileres las costuras de los hombros, derecho con derecho y cose las costuras de los hombros desde el número de costura 2. Sobrehila los márgenes de costura juntos y coloca las costuras de los hombros hacia atrás. Dobla el vivo del cuello, derecho con derecho, a lo largo y cose los extremos redondeados. Recorta los márgenes de costura hasta un centímetro. Luego, dale la vuelta al vivo del cuello y plancha los bordes. Prende con alfileres y cose los bordes abiertos juntos, derecho con derecho, en el borde del escote haciendo coincidir los extremos de los puños. A continuación, cose los bordes juntos estirando ligeramente el escote. Sobrehila los márgenes de costura juntos y recórtalos a 7 milímetros de ancho. Plancha los márgenes de costura hacia el pijama y cose a ras el delantero y la espalda por la costura. Ahora seguimos con las mangas, las costuras laterales y las costuras laterales interiores. Coloca las mangas derecho con derecho en el borde de la sisa superponiendo las marcas de trazo 5 y haciendo coincidir la costura del hombro con la marca de trazo de la manga. Prende con alfileres y cose las mangas. Sobrehila los márgenes y planchalos hacia la manga. Dobla las mangas por la mitad a lo largo y coloca las costuras laterales derecho con derecho. Prende con alfileres las costuras de las mangas y las costuras laterales superponiendo las costuras de aplicación de las mangas y cose la costura desde el número de costura 6. Sobrehila los márgenes de costura y planchalos hacia atrás. Sobrehila las costuras interiores de las perneras de los delanteros y la espalda y prende con alfileres derecho con derecho superponiendo la costura central delantera y trasera. Cose las costuras interiores de las piernas y sepáralas con la plancha. Ahora, sigue con los puños de las muñecas y de los tobillos. Dobla los puños de las muñecas derecho con derecho. Cose los bordes cortos juntos y sepáralos con la plancha. Dobla los puños por la mitad revés con revés y prende con alfileres los bordes abiertos en los bordes inferiores de la manga superponiendo la costura del puño y de la manga. Cose los puños de las muñecas ligeramente estirados, sobrehila los márgenes de costura y planchalos hacia la manga. Repítelo todo para los puños de los tobillos superponiendo la costura del puño y la costura interior de la pierna. Cose, sobrehila y plancha los puños hacia arriba. Para terminar, los cierres automáticos. Coloca las partes de arriba de los cierres automáticos sobre la botonera izquierda y las partes de abajo, en la botonera derecha, ya que es un pijama de niño. Ya hemos terminado el pijama, no olvides compartir su modelo con otras aficionadas a la costura en las redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún vídeo. Por mi parte solo me queda decir que nos vemos muy pronto con un nuevo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y Domotex. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo videotutorial de Burda Style. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!